¡Hola chicos a las chicas de youtube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Big Terraria en un nuevo video. Y en el video de hoy, como vi que les gustó que les presentara los packs de texturas de Terraria y dije que si querían que hiciera también el de mapas, pues aquí estamos haciendo el de mapas. Y como a mí no me cuesta nada más que 15 minutos hacer este tipo de videos, así que vamos para allá porque... Desgraciadamente el mapa estaba en modo viaje, entonces vamos a entrar en modo viaje y el putraria. Primero que vemos es un mapa muy bien hecho, demasiado bien hecho. Es de golf por lo que estoy viendo. Primero nos marca un récord, yo creo que es de 24 toques y de 47 toques. Nos explica un poquito de lo que va, que son para 4 jugadores máximos y que lo tengamos previsto por si queremos jugar con alguien más. Y las reglas del juego. La verdad, cuando me tiran el golf, yo lo menosprecié demasiado en Terraria porque dije que nomás iba a ser un agregado sin sentido. Pero como vemos, sí tiene unas mecánicas muy grandes para que aún sea Terraria. Entonces vamos a agarrar un poquito de nuestro equipamiento, vamos a ir al primer hoyo y vamos a ver qué tal nos informan con esto. Y ya que tenemos todo y hasta nos vestimos guapos para la ocasión, Entonces aquí te explican un poquito de cómo va el desmadre. Prácticamente te están dando un tutorial de cómo funciona el golf aquí en Terraria. Entonces, pues, como vemos... Ni siquiera yo sé cómo funciona el golf en Terraria. Como somos aquí unos rockstars que nos encanta ir a la insegura, pues solamente vamos a ver cómo se juega así por la nuestra. Aquí está el hoyo cero, o eso es lo que creo. Lástima que no tenemos gancho. Se me olvidó tener unos binoculares. Pues aquí podemos alargar un poquito más la vista con los binoculares y ver dónde está el hoyito. Pues no sé, no sé cómo funciona. Entonces vamos a pegarle y a ver hasta dónde... Creo que la cagué. Tenemos que hacerle así. ¿Ah, sí? No, ¿sí? No. No. Sí, 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 ve, ve, ve. ¡Pum! ¿Esto de qué bloque es este? No sé. Ah, es que tengo un pack de texturas también. ¡Oh, shit! La arena esta también... La vuelve durita. Y así... ¡Pum, pum, 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 pum! Nos explica que también lo del agua... ¡Oh, shit! Está difícil sacarlo de aquí. Yo creo que en la lava no podemos entrar. ¿O sí? No. En la lava no podemos entrar. El de hierro... No creo que pase nada con el de hierro. Mira, este nos ayudó un poquito más el driver. No puedo sacarla. Bueno, vamos a ponerla aquí. ¡Chingue su madre! Y así ya terminamos de encestar el primer palito. Se los dejo hasta aquí. Creo que es un buen mapa para pasarla con amigos. Y si no tienes amigos, pues solo. Entonces, para que no nos tardemos más, vamos al siguiente match. Bueno, ya estamos en el segundo mapa y estoy en el Heroes Quest. Creo que se llama. Sí, ¿no? Espero que sí. ¿Se llama así? Dime que se llama así. Espero que se llama así. Bueno, yo estoy entrando con un personaje que a lo mejor ya conocen, pero me da flojera crear otro. Entonces, vamos aquí. Sí, supongo que te van a relatar todo. Sí, The Heroes Quest te van a relatar, yo supongo que toda la historia, bla, bla, bla. Y cuéntame un montón más de cosas. La verdad, no pienso leer todo porque es un mapa de aventuras. Entonces, nada más se los estoy enseñando. Nada más les estoy mostrando cómo es esta onda. Podremos salir, sí podemos salir del mapa. Creo que deberían de tener previsto un poquito de esto. A lo mejor poniéndolo en modo viaje como el pasado y pidiendo que borres las cosas y todo ese desmadre. Porque ahorita no pidieron cosas así, ¿no? De hecho, podemos bajar por aquí. Entonces, no está tan bien hecho como creíamos. Entonces, nos vamos de nuevo a nuestra historia. A lo mejor podemos ir a ver más. ¿Rompemos el mapa? Ahorita no lo voy a hacer. Entonces, por eso no voy a seguirlo al pie de la letra. ¿Podemos romper el mapa? Guau, qué construcción, ¿no? Paso de los rectángulos en mi casa de Terraria. Guau, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Es porque desactivan... Bueno, son paredes y desactivando los bloques, ¿no? Mira, los slimes no tienen el... No tienen el trasero. Yo tengo un mapa, un pack de texturas para que se vea el trasero del slime. Pero no lo tienen puesto. ¡Qué munga, güey! ¡Qué munga! Algunos ya les dio ansiedad seguramente de que no sigan el mapa. Entonces, vamos a seguir el mapa. Vamos a ver qué nos ofrece. Que también está construido. Supongo que dice que te armes con esto y con las cosas que están aquí. Con el personaje nuevo. Entonces, bueno, vamos a ir acá. Yo no voy a agarrar nada de eso porque pues están mis cositas aquí. Ah, pues precisamente es para bajar a la casa. Es para bajar a la casa. En el cofre... ¡Uf! En el cofre hay varias cosas. No hay nada por aquí. Yo supongo que no debería estar usando el gancho porque si no voy a estar rompiendo el mapa completo. Oh, mira, aquí ya te ponen como que un límite. Ya no puedes ir más para allá. Mira, podríamos romper el mapa ahí. ¿Quieren que vamos? Yo sé que quieren. Yo sé que quieren. Quiero ver para allá a ver qué hay. Ah, más mapa. Uh, mira. Oh, nunca había visto este fondo, güey. ¿Qué pedo con este arbolote? ¿Qué pedo con este arbolote? Nunca lo había visto, te lo juro. ¡En la madre! Este fondo está muy perro, ¿no? Este arbol qué. Como que se ve muy grande el fondo, ¿no? ¿Será el paquete de texturas o qué es lo que hace que se ve así de grande el fondo? ¿O es el tipo de mundo? No sé. La verdad no tengo idea de por qué se ve tan grande. Salimos de nuestra aventura, entonces vamos a volver tantito para acá. Vamos a bajar para acá. Y pues nada, yo creo que nada más es para recorrer. ¡Qué pendejo! ¿Qué traigo botas? Y no, ala, se me olvidó. A ver, revivimos y ya se me está haciendo de noche. Entonces, pues, vamos rápido para acá. Dime que ahora sí. Sí, sí, ahora sí tengo las botas. Bueno, ya estábamos aquí. Vamos a ver qué encontramos acá. No hay nada tampoco. Pues creo que llegamos al tope de nuevo. No. Sí, no. Sí, no. No, todavía no. Creo que hasta aquí es el... Ah, no, todavía podemos seguir subiendo. ¿Hasta dónde voy a poder ir en este mapa? Hacia este lado del mapa. Aquí la construcción sigue. Entonces el mapa de aventuras es hacia la izquierda, como vemos. Yo creo que estaría interesante nada más verlo así de repaso por las construcciones. Me gustó bastante. Entonces yo te dejo este mapa de aventuras para que lo cheques por ti mismo. Obviamente, pues, está en inglés. No voy a poner a leer todos los carteles que hay para saber la historia. Solo quería mostrártelo. Y tampoco es que me llame mucho la atención. Así que vamos al siguiente mapa. Y ya por último, estamos en el último mapa que creo que es uno de los más tranquilitos. No es un mapa de aventuras ni nada así. Simplemente es una representación de cómo era el primer mundo de Mario Bros. No sé, quería ver si cambiaba la música, pero no, no cambió la música. Alguien se puso de miembro en lo que estoy grabando el mapa. Así que muchas gracias al man que se hizo de miembro. No sé, está bien. Eres un rifado. Me has latinado en el momento en que estaba grabando este video. Como vemos, ya cargaron el pack de texturas. Ya cargó el pack de texturas que quería. No sé por qué me dan el casco. Vamos a quitarnos el casco. Y ahora sí somos Mario Bros. Vamos a quitarnos este de encima. Nos explica... Ah, New Charac. Ah, bueno. Bueno. Solo nuevos personajes, pero ya a nosotros nos valió pito. Si alguien le da curiosidad, no. No suelta monedas ni nada, ¿ok? Nada más son los bloquecitos. ¡Oh! ¡Oh! Está interesante cómo hizo el mecanismo para... ¡Uy! Ya se trabó el audio. Está interesante cómo hizo el mecanismo para los enemigos. Oh, mira. Aquí podemos bajar hacia el subsuelo. Nos dan tres pociones de vida. Otras tres pociones de vida. Ah, ¿se dan cuenta que cambia la cancioncita aquí por la de los honguitos? Oh, genial. Pues, ¿qué te digo? Está... Está bonito. Sprint on the flag. Ah, amigo. Eh... Ah, ya, ya, ya. Oye, y si... No puedo. No puedo agarrar las chispitas. No puedo terminar el mapa. No, pues no alcanzo. A ver. ¿Cómo verga no voy a alcanzar? ¿Qué me cambió esto? ¿Cómo verga no voy a alcanzar? ¡Ahora el hijo de la verga! Ah, es que... Es que aquí hay un bloque invisible, ¿se dan cuenta? No, es que... Es que no se puede subir. No se puede subir. Estamos de acuerdo. No hay manera de subir a menos que lo hagas como yo le hice con trampas. Porque hace ratito me recarguen uno. Ya ven, puso bloques invisibles también. No sé cómo se hacen, pero también los puso. Oye, ¿qué pasa si me mato? ¡Ay, sí, ahí la va, hijo de la verga! ¿Qué pusiste? Play el discover de hacer a Secret. Pero como un bajo ahí, no quiero gastar tampoco pociones de vida porque... Pues bueno, si las... Aquí es lo que... Lo que pasa cuando mueres en el mapa de Mario Bros. Así que chicos, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Ya no quiero continuar con los mapas porque realmente los mapas son muy largos. Y no quiero empezar a aburrirlos con cosas innecesarias. Vamos a romper el mapa y vamos a ver qué hay aquí. ¡Nada! ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¡Bien! Bueno chicos, hasta aquí le dejamos por hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y muchas gracias a los miembros del canal. Que como vieron, también uno se unió hace ratito. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Esto nunca va a acabar. Así que bueno, le dejamos hasta aquí. Un saludo a todos. Nos vemos para la próxima. Y... Bye! ¡Suscríbete al canal!